Hola, amigos. En esta oportunidad vamos a ver la evaluación del mortero con una norma técnica peruana, la NTP 334.069, y su evaluación con la ASTMC 780. En el procedimiento también vamos a ver cómo se elabora un mortero en base a la norma técnica peruana. Por lo general, la evaluación se debería hacer con un aparato BICAD, que ustedes ven a la izquierda. No tenemos a disposición ese aparato. Se tiene que colocar la aguja para verificar la penetración sobre el mortero. La aguja se coloca dos segundos al borde de la pasta del mortero, y posteriormente se suelta con un peso de entre 50 a 100 gramos. Esto se puede hacer cada 10 minutos, y una vez que ha variado la profundidad, ha disminuido la profundidad de penetración de la aguja, entonces podemos decir que se ha iniciado el fraguado. Va a iniciar el fraguado, ¿no? Posteriormente, para verificar el secado del mortero, se utiliza pues una aguja de secado, donde, ¿no? Ahí se ve, pues no tiene una forma circular, y en medio hay una aguja. Entonces, esa agujita no debería, solamente debería darnos el raso, el aguja llano del borde, ¿no? del círculo. Ahí tenemos nuestra malla, nuestro colador, para verificar que no haya impurezas en la arena. Vamos a empezar para hacer el mortero, los instrumentos. Uy, nos falta el clavo, pero ya, después lo vamos a ver para ver cómo va a secar nuestro morterito, ¿no? Entonces, la proporción, según la norma técnica peruana, son 5 de arena, y por uno de cementito, ¿no? Esas dos latitas son para colocar la mezcla y ver cómo va a estar, ¿no? Bueno, aguanta esta seguridad, para que no nos queme, ¿no? Las manos, el cemento, aquí tenemos agua, la vamos a colocar al gusto, como quien dice, para que, ¿no? Para ver la consistencia del mortero, ¿no? Y los recipientes respectivos. Sí, sí, ya, este, ya, ya lo hemos tenido, se nos fue la mano con el agua, pero le hemos aumentado dos más de, ¿cómo se llama? Caray, dos vasitos más de arena, y el proporcional, bueno, la quinta parte de cemento. Y ahí hemos gastado aproximadamente 230 milímetros. No sé si se nota aquí, sí, ¿no? Abajito. Ahora, esto vamos a colocar, a ver, nuestras herramientas, perdón, perdón. A ver, a ver, a nuestras latitas de atún, para hacer las pedazas respectivas. Bueno, esto de aquí, estamos trabajando íntegramente para que sea el mismo material para el siguiente ejercicio, con este arena para sentar para sentar ladrillo ya está nuestra primera latita esa se va a interperie y nuestra segunda latita esa se va a ir a un ambiente cerrado para hacer las pruebas ya le vamos a colocar un clavo delgado no tenemos la máquina para ver mucho 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 ya creo que ya se entendió a ver vamos a ver ya después de 80 minutos ya dejamos el clavo ahí un poquito de presión le aplicamos hasta ahí más o menos 1, 2, 3, 4, 5 estaba a la intemperie le colocamos ahí 1, 2 segundos aplicamos un poco de presión 1, 2, 3, 4, 5 después de 8 horas este es el resultado la intemperie esta es la muestra que estuvo en el patio incluso le ha caído agua pero vemos que ya el clavo no se hunde aquí si hay muestra eso es lo que estaba dentro de un ambiente un poquito pero igual ya con la prueba se hunde un poquito el clavo pero igual ya está super clavado pero en la otra muestra igual ¿no? un poquito también un poquito claro es lo normal ya no con el aparato de Vicar se vería mejor el clavo lo un poquito Gracias.